A propósito del drama humano que se vive en Andrés Bocajica, luego de que un voraz incendio destruyera al menos cinco viviendas, dejando a estas familias totalmente a la interpelía. Rami Portorreal nos tiene la historia. El voraz incendio se propagó rápidamente. Cinco viviendas quedaron destruidas. Es una catástrofe de gran magnitud, porque no es una sola vivienda, sino son varias. Fui en llanto, gritando, porque es grande, es duro ver la verdad. Fue la mañana del martes 27 de agosto, el factídico día que aseguran, nunca olvidarán quienes en segundos vieron reducidas a cenizas todas sus pertenencias. Yo quería entrar, pero no me dejaron. Yo quería entrar, porque yo pensaba que podía sacar algo. Oí unos gritos y salí afuera. Cuando veo que salgo afuera, veo ahí donde la vecina, el fuego que sale contigo un para afuera. Y bueno, ahí mismo dije yo, se perdió todo. Pasaba una chica y ella nos boció que saliéramos, porque no se sentía ni humo ni nada. Simplemente cuando explotó la ventana de vidrio, fue que nos pudimos percatar que había un incendio ya bastante, de grande magnitud. La vivienda que habitaba Keri Severino, su esposo y ocho hijos, en Andrés de Boca Chica, fue consumida por la llamarada. Saco los niños y salgo, porque de una vez pasó el fuego para las camas y cogieron fuego de una vez. Al frente de su residencia, que ocuparon por años, quedaron en cenizas sus herramientas de trabajo y su aliento de vida, la Biblia. Sí, ahí perdí mi cámara, con la que hacía sesiones de fotos y eso, y hacía video. Ya cuando la persona me solicitaba para poder, para tener recursos, para poder comer o hacer cualquier otro tipo de cosas en la casa. No ha afectado, porque no estamos todos juntos como de costumbre. Ahora mismo estamos divididos por las circunstancias y mentalmente no ha afectado, porque ha sido fuerte perderlo todo. A mí me avisaron y yo simplemente salí. Rápidamente ahí había, era el alambre de ahí que estaba. Que estaba como, vamos a decir, nosotros llegamos a cortarlo, pero cuando llegamos a cortarlo, ya el fuego estaba, originaba dentro de la casa, ya, ya no se podía. Camilo Peguero es otro de los afectados. Me quedé simplemente con un solo pantalón, lo único. Un cortocircuito, refieren, informaron técnicos de la empresa distributora de electricidad del Este, Ede Este, originó el incendio. También en un momento vino la persona de la Ede Este, se vinieron como dos días, vinieron, y todavía no han dado más la cara. Los afectados señalan que el día que aconteció la tragedia, una comisión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este se presentó en el lugar, pero que a la fecha no han recibido asistencia. Vinieron el primer día y ellos simplemente miraron y dijeron que iban a volver, y hasta el sol de hoy no han vuelto. Pero después de eso ya no hemos recibido ninguna respuesta de nada. Nosotros lo que esperamos, a ver si nos van a ayudar o qué van a hacer con nosotros. Para saber, nosotros nos quedamos sin nada. Luego de quedar a la intemperie y a 17 días que ocurrió el incendio, los afectados se encuentran albergados en casas de familiares y allegados. El que pueda ayudar, que nos ayude, porque nosotros necesitamos una ayuda, una mano amiga. Destrozado, porque perdimos nuestro hogar, el cual ahora hay que demoler todas las paredes para volver a hacerlo y todo eso. Bueno, el que pueda ayudarnos, por lo menos con blot, cemento, arena, para levantar la casa, nosotros estamos a la disposición de que ellos puedan venir a ayudarnos si pueden. Y le pedimos a Luis Abinadela y a la vicepresidente, al plan social, que nos dé una mano amiga, porque nosotros estamos desamparados prácticamente, viviendo en casa de amigos, de familia. Es la lamentable tragedia que hoy enfrentan cinco familias que, en medio de la angustia por perder su patrimonio, permanecen con la certeza de que las autoridades competentes les ayudarán a recuperar lo perdido por el voraz incendio. Esperemos que haya apoyo y una solución para estas familias que están en tan difícil situación.